Estamos con Matías Araujo, jugador de Depor Seguro, mantiene viva la llama para clasificar y usted hizo el gol del empate, agónico empate, nos decía que la adicional está muy pareja pero ustedes están ahí a paso de cumplir el objetivo. Sí, estamos ahí a un pasito nomás y bueno, el empate de hoy no da esperanza para seguir con el primer objetivo que es clasificar directo. Nos decía que hubo un poco de descontrol en el equipo, que por eso no se quedaron con los tres puntos y que van a trabajar eso para el domingo. Sí, después del gol del empate nos enloquecimos, perdimos la cabeza y creo que por eso no nos pudimos llevar la victoria. Usted es fino con el gol. Bueno, la metimos por lo menos, fue lo que contó, así que está. Bueno, felicitaciones por el partido y suerte para el próximo domingo. Me decía que no quieren llegar a la zona de repechaje, así que el domingo van a una finalísima. Nos quedan dos finales y vamos a ir por todo. Felicitaciones Matías. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.